Shakira tuvo un momento bastante difícil hace algunos años cuando le tocó ser parte de una de las salas de los juzgados de Esplugas de Llobregat. Y para defenderse, tal y como salió a la luz en aquella ocasión tras tener acceso a su declaración íntegra, no le quedó otra que hablar de su relación con Gerard Piqué. En aquel momento aún faltaban algunos años para que su historia de amor llegase a su fin, y de qué manera. Y en entonces la artista definió su relación como turbulenta, puso sobre la mesa el papel que jugaron los celos en sus inicios. Unas declaraciones que dejaron sorprendidos a más de uno. Pero todo indica que la relación de los ex ha llegado a un territorio neutro. Luego de su ruptura en 2022, Shakira y Gerard Piqué iniciaron una especie de guerra familiar y mediática que se extendió hasta bien entrado el 2023. Y es que mientras la colombiana atacaba al exfutbolista con sus canciones, el líder de la Kings League lanzaba indirectas ácidas contra la colombiana. Sin embargo, ahora que cada uno se ha establecido en nuevos hogares y rutinas, su dinámica parece más pacífica estos días. Así lo señala un nuevo informe de medios españoles con fuentes mutuas que respaldan el clima de paz entre Shakira y Piqué. Están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno, dicen fuentes cercanas a la cantante de Copa Vacía y madre de Milan y Sacha Piqué. Es así, no hay problema alguno, podéis informar tal cual, agregó una segunda fuente cercana al atleta catalán. La tranquilidad habría llegado principalmente gracias a la mudanza de Shakira a Miami, donde la barranquillera tiene un buen sistema de apoyo. Shakira, se siente tranquila y acompañada por muchísimos amigos, cita a uno de los medios ibéricos. Y sobre su especulado romance con Lewis Hamilton, agregan que se trata de, algo más esporádico que estable. Recordemos que desde el mes de junio del presente año se viene hablando sobre el supuesto romance entre la cantante y el piloto británico de la Fórmula 1. Sin ninguna confirmación de su relación, en las últimas horas se conoció una declaración que llamó la atención del periodista español Jordi Martín, que refuerza la idea de que no es solo una amistad. A la artista barranquillera y el piloto se les ha captado juntos por cámaras de medios e incluso por seguidores en cenas en algunas ciudades como Barcelona o Londres, como también en un yate con amigos y hasta en el padec de cada gran premio que Hamilton ha disputado en los últimos meses. Por eso el comunicador dio a conocer ciertos detalles sobre la «amistad» que tendría Hamilton y Shakira. «Puedo desmentir categóricamente esa información, porque he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre ellos dos siempre ha habido una amistad bonita», explicó Jordi. Por otro lado, la vida de Piqué también parece haber dado un giro positivo, en parte gracias a su nuevo hogar con Clara Chía a las afueras de Barcelona, donde ambos viven en un impresionante chalé campestre que les ofrece la privacidad que tanto ansiaban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!